hola que tal estamos aquí para continuar con el curso de ingeniería 7 por computadora ahora vamos a trabajar esta ocasión un poco con lo que son contactos entonces vamos a trabajar de una manera simple sencilla una introducción a lo que es el contacto entre entre piezas sale entonces para esto otra vez a partir de nuestro solidworks ya lo tengo aquí abierto voy a habilitar un toolbox solidworks ok no carga está por aquí aquí en mi librería de diseño de obtener mi toolbox a ver por acá voy a buscar dentro del toolbox una opción que dice ISO dentro de ISO tengo una opción ahí de transmisión de potencia engranes engranes helicoidales engranes rectas internos cremalleras engranes cónicos rectos y angulados y engranes rectos engranes rectos simplemente necesito tratar de hacer una parte privada sí voy a decirle que sí aparte insertar aunque saben que me hubiera convenido más trabajarlo pues trabajarlo en un ensamble es más conveniente es más conveniente ¿por qué? porque si yo lo inserto aquí en un ensamble ya me puede servir de manera adecuada y puedo configurarlo se me dice ¿qué módulo? voy a insertar un módulo 5 número de dientes 30 vean el ángulo de presión a 20 grados el ancho de la cara a 12 milímetros el estilo del hub que es la cuestión de fuerte central aquí como se agarra vean el hub tipo A simplemente plano tipo C vamos a ver frente y detrás el tipo B solo sale ese atrás voy a dejarlo el tipo A vean el otro nominal del eje 30 milímetros el otro nominal del eje lo vamos a dejar a 30 si queremos que tenga el chavetero o el puñero si hay que poner los o uno o ninguno voy a dejarlo sin sin chavetero ya ahorita pero ahora aquí lo modifique entonces dejo los 30 dientes si tengo módulos 5 y 30 dientes pues de ahí podemos calcular el diámetro de paso que va a tener nuestro engrane que si recuerdan la fórmula del módulo métrico para engranes es el diámetro entre el número de dientes diámetro de paso entre el número de dientes entonces multiplicamos nuestro número de dientes por nuestro módulo tenemos nuestro diámetro de paso 150 milímetros debería ser entonces le doy a aceptar ya tengo dos componentes estamos de acuerdo y bueno que voy a tratar de hacer ahora este está fijo este está móvil tomo este tomo este voy a tratar de establecer una distancia 150 tomo este tomo este que serán paralelas no perdón paralelas un error coincidente set dar esto es un error cinco Ahí está mi distancia Voy a editar Entonces la distancia adecuada sería 120 Y después tratar de hacer esta con esta Una relación de tangencia ¿Vale? ¿Qué quiero tener yo? Simplemente Los dientes en contacto Voy a ver que no se mueva mucho más de ahí Estaba adecuado Manteniendo las condiciones de tangencia y todo ¿Vale? Se voy a dejar ahí De esta manera me arreglo Voy a guardar mi ensamble Voy a llamarle contacto 1 Y entonces ahí a esa cuestión de contacto Vamos a habilitarle Ya lo tengo guardado Ya tenía mi Wordbench abierto Podemos mandarlo con la interfaz asociativa Como habíamos hecho antes O simplemente Importamos geometría Este contacto 1 Voy a dar clic derecho Y voy a abrir mi design model ¿Sale? Generar Para ver nuestra geometría Ya sabemos ahí eso Ahí están mis dos engranes Como los mando Desde un ensamble Es importante Vean como son sólidos ambos Pero están en un estado Según el design modeler De Add Browser Eso quiere decir Que entonces son piezas independientes Aquí lo hice Dos piezas Dos cuerpos Y eso es lo que necesito Para poder trabajar el contacto ¿Sale? Entonces Una vez hecho eso Voy a abrir mi modelo Y eso es lo que necesito Y eso es lo que necesito Ok Aquí está habilitado Tiene nuestra geometría Los engranes De hacer estructural Los vamos a mantener ahorita Pero es importante Vean como surge una rama aquí En el ANSIS De conexiones Y que se llama Contactos Y entonces Ahí hay una región De contacto Entonces lo que hace Automáticamente el ANSIS Es cuando yo le mando Un análisis Que Perdón Cuando yo hago un análisis O mando una geometría De análisis La cual involucra Varias piezas Y esas piezas Tienen contacto Va a Automáticamente Identificar el ANSIS Las regiones de contacto Que no son más que Las entidades geométricas Es decir Es decir Las caras O las aristas O los puntos En los que se contactan Las piezas Y los identifica Automáticamente Lo importante Tener en cuenta Cuando trabajamos contactos Es que las regiones De contacto Y el contacto Como tal Se resuelve solamente Pieza a pieza Es decir Solo resuelvo Un engrane Contra un engrane Pieza 1 Contra pieza 2 Así Hay una situación Donde tal vez Pudieran contactarse Tres piezas Los contactos Se hacen pieza a pieza Es decir La 1 contra la 2 Y la 2 contra la 3 Y la 3 contra la 1 No se va a poder resolver Los tres al mismo tiempo ¿Vale? Entonces La región de contacto Si ven Ya identifica aquí Este lado Tiene algo Que Ahí está Color rojo Y esto dice Contact Body View Después Me voy para acá abajo Y ven aquí Color azul Este es un Target Body View ¿Qué implica esto? Que Evidentemente Tengo dos piezas Que entran en el contacto A un cuerpo Se le va a llamar El cuerpo de contacto Y al otro Se le va a llamar El cuerpo de objetivo O el cuerpo receptor Del contacto ¿Vale? ¿Esto qué relevancia tiene? Bueno Vamos a tratar De estar definiendo Nuestro contact body Como aquel Que va a transmitir La fuerza Hacia el otro cuerpo Y el target body Como aquel que Recibe esa transmisión De fuerza De alguna manera ¿Vale? En este caso Un engrane Es el que va a transmitir El momento Hacia el otro engrane Y eso es lo que Vamos a tratar De estar viendo ¿Va? Entonces Tengo dos caras Está bien No hay otras Que entren en contacto Me parece adecuada Esa definición Ahora El contact body Sería este El target body Sería este ¿Vale? Muy bien Ahora Puedo hacer Puedo hacer el cambio Si yo quisiera Si, si puedo Me puedo dar click Derecho aquí Y le hago Haz un flip Entre quien es el contacto Quien es el target Y ya cambió ¿Ya vieron? Ahí está Muy bien Entonces ahora Lo interesante Aquí en los contactos ¿Quién? ¿Cómo Se modera el contacto Entre las piezas? Esto ya sería Un análisis No lineal Además Es algo a tener en cuenta Un análisis No lineal ¿Quién sería El cuerpo Que recibe? ¿Quién sería El cuerpo Que Transmite? ¿Y cómo se relacionan Esos dos? Bueno Aquí está En el tipo De contacto Tengo estos tipos De contacto Tengo un contacto Tipo Founder Es como un enlace Perfecto Es como una unión Perfecta Es decir Las caras Que están en contacto Jamás se van a separar Las caras Que están en contacto Tienen dos posibles Movimientos Un movimiento En dirección normal Es decir Una separación O un deslizamiento Entre sí Que será un desplazamiento En dirección tangencial Esos son los dos posibles Movimientos que hay En las zonas de contactos Es un tipo Bonded Un contacto en tipo Bonded Evita cualquiera De esos dos movimientos Se quedan pegadas Las piezas Es como estuvieran Ahí soldadas Y entonces Ese contacto De tipo Bonded Es un contacto Que vamos a llamarle Un contacto Del tipo lineal ¿Sale? Ya sé que dije Que el contacto Implica no linealidad Pero ahorita vamos a explicar El por qué Este es un contacto lineal Además del no separation No separation Que hace Pues bastante intuitivo Lo que dice Evita que se separen Las caras Que están en contacto No se pueden separar Las caras en contacto Entonces De ahí el nombre De la condición O del tipo de contacto Pero si se pueden Deslizar entre sí Un contacto En no separation Se sigue subiendo Como un contacto Lineal ¿Va? Ahora ¿Qué pasa En las condiciones Que siguen? Una condición Sin fricción Ya va a permitir Separación Ya va a permitir Deslizamiento Entre las caras Después tengo Un modelo Que le llaman Rough Que es como Modelar Que hay Una rugosidad Bastante alta Entre las caras En contacto Y no se pueden Deslizar Uno respecto A la otra Pero sí Se pueden Separar Y tengo Finalmente Un modelo Con fricción Que es básicamente Lo mismo Que el fricción Es solo Que voy a definir Un cociente De fricción Ahí Para Para La interfaz De contacto Si va a haber Un cociente De fricción Ahí Lo cual Nos va a traer Como resultado Que va a haber También Ahí Una presión Por fricción O un esfuerzo Por fricción Ahí en la zona De contacto ¿Vale? Estos últimos Tres tipos De contacto El fricción Es el rough El frictional Son contactos No lineales Ahora sí ¿En qué decir? O ¿Por qué los clasificamos Como contactos lineales Contactos no lineales? Si ven Lo que coincide En estos dos Es que no permiten Separación Estos tres Sí permiten Separación Entonces Esa es la guía Si se permite Separación Entre las caras O las entidades Geométricas En contacto Tengo una condición De contacto No lineal ¿Por qué? Porque La rigidez Equivalente De mi sistema Va a cambiar Cuando exista Una separación De esas caras Entonces Si se están Contactando Los ingranes Hay una cierta Rigidez ahí De todo mi sistema Si se dejan De contactar Hay una menor Rigidez O en general Hay una variación De rigidez Entonces Eso es lo que hace Que el análisis Ya deje de ser Lineal Ya no va a haber Una rigidez Que sea constante Entonces se pierde La linealidad En el estudio Básicamente Esa es La idea De por qué Clasificar Estos análisis Como lineales Y estos Como no lineales Para nuestros Tipos de contacto ¿Va? Esto lo voy a dejar En bounded Para mostrar algunas cosas Después dice El comportamiento ¿Cuál es el comportamiento Asimétrico? Asimétrico Básicamente Si el comportamiento Es simétrico El cálculo De los resultados De contacto Se va a hacer En los dos lados Tanto en el contact Como en el target body Si el comportamiento Es asimétrico Solo se va a hacer El cálculo En el contact body Y eso es Esa es la diferencia Para tiempos de cálculo Podría significar algo Pero básicamente Esa es la Esa es la Esa es la referencia El Trim contact Habla acerca De De La restricción A cuánto vamos a considerar La zona de contacto Porque si ven aquí Se consideran caras completas Pero no todas las caras Están contactándose Al 100% Ahora interesante Aquí la formulación La formulación Que puedo utilizar yo Es una La granjera aumentado Un método penalizado Un MPC Un método de la granjera normal Un método de viga ¿Qué son todas estas cosas? Voy a mostrarles ahorita Algo rápido Para tratar de entender esto Voy a pasarlo por acá Para buscarlo Aquí lo tenemos Conexiones 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 Estamos hablando El contact Y el target Estamos hablando del contact De contacto Aquí está También lo que decía De los comportamientos De contacto El bound De dino separation Son contactos lineales Frictionless Rufill frictional Son contactos No lineales Que requieren Una solución Interativa Ahora Este ya lo tenemos También Quiero mostrarles Quiero mostrarles Estas cosas que ya estamos haciendo El comportamiento Bueno aquí está El asimétrico O el simétrico Que ya les había dicho También Controles de contacto Controles de contacto No había llegado yo a esa parte Pero lo menciono de una vez Los contactos Del tipo no lineal Permiten Una interfaz Una interfaz De tratamiento Del contacto Que tenemos ahí Una opción De agregar un offset O ajustar al toque Si dejamos agregar offset Si usa un valor de entrada Cero O no cero Para un ajuste inicial Si usamos Ajustar al toque Entonces ANSYS va a cerrar Cualquier gap que haya Entre las caras inicialmente Pueden estar inicialmente Un poco separadas Eso va también de aquí Con la tolerancia De Contacto Que se mostraba por acá La tolerancia de contacto De identificación De contacto Puede haber una pequeña separación Pero las condiciones de frontera Van a entrar en contacto Estas cosas Entonces Hago que se haga La identificación De la región de contacto Ahora Aquí si yo le digo Ajusta al toque Entonces ANSYS va a cerrar Esos gaps automáticamente Que puedan existir Entre los pares de contacto Las va a cerrar automáticamente ¿Vale? Muy bien Eh Viene en un orden diferente A lo que yo estaba explicando Esta parte Vamos a aprovechar Que viene la presentación Entonces fíjense Va a haber algo aquí Que le llaman La región Una región De Pinball Esa región de pinball A la que se refiere Es una zona Que se ve Es como un campito Que se va a designar ahí Eh Para definir Cual es el estatus Del contacto O si hay cercanía O si ya están lejos Las caras Por decirlo de alguna manera Entonces Es como una Fronterita ahí Que Que mientras yo me mantenga Dentro de ese pinball Dentro de esa esfera Mis zonas de contacto Vamos a decir Que están cerca O Cuando se quedan fuera ya O que están A una distancia mayor De ese pinball region Vamos a decir Que están lejos Eh El El objetivo de esto Es proveer De mayor eficiencia Ah El cálculo del contacto ¿Vale? Los tipos de contactos Son los resultados De contactos Fíjense que aquí no venía Me habría una equivocada No venía justo Lo que yo les quería explicar No venía Déjenme Buscarlo de vuelta Voy a hacer otra presentación Que también tengo Por aquí No venía de vuelta 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 caray, caray, caray aquí está ahí está bien, básicamente explicamos la gran parte de esto, aquí están los métodos de solución método de penalización básico, bueno, punto número uno, hay una cosa aquí que va a decir cuál es el método de detección el método de detección puede ser en nodos de nuestra malla de métodos finitos o va a decir una cuestión de puntos gaussianos, ¿sale? entonces aquí ven cómo se hace el contact, es el target el contact es el que se le aplica la fuerza, va hacia el target y aquí por ejemplo hay penetración entonces no estoy forzando la compatibilidad del contacto entonces eso quiere decir que básicamente no se está resolviendo el contacto cuando se resuelve el contacto entonces se dice que se fuerza esa compatibilidad de contacto y entonces se previene la penetración entre piezas, siempre va a haber un pequeño una pequeña penetración que sí se va a permitir para cuestiones de de que los algoritmos converjan de manera adecuada pero bueno, ya lo veremos ahorita por ejemplo aquí hay una una formulación de las que tenemos que es el crew penalty entonces, ¿qué se hace aquí? para una fuerza de contacto finita se establece el concepto de rigidez de contacto que va a haber aquí en la interfaz del contacto entre más grande sea la rigidez de contacto menor va a ser la penetración que se va a permitir entonces, idealmente para una rigidez infinita la penetración se debe a cero esto es el punto que yo les decía numéricamente eso no es posible con los métodos de penalización pero siempre que la penetración sea muy pequeña suficientemente pequeña para ser despreciable los resultados van a ser precisos entonces aquí se detecta que hay penetración básicamente es la distancia que hay de los nodos cuánto han entrado una distancia normal ahí de penetración entre nodos o entre puntos caucionos y entonces ahí lo que se hace es trabajar con eso para permitir que numéricamente sea estable este es el método Lagrangiano el método Lagrangiano agrega un grado de libertad extra que es la presión de contacto para satisfacer esa compatibilidad de contacto en lugar de resolver la fuerza de contacto con una rigidez y una penetración resuelve de manera explícita como si hubiera un grado de libertad extra en nuestro problema entonces debería haber cero penetración con este grado de libertad extra y no va a requerir que haya una rigidez normal de contacto entonces eso sí solo va a aplicar para fuerzas en dirección normal a la superficie de contacto es el método Lagrangiano tenemos el método Lagrangiano aumentado que básicamente es un método como el primero que vimos de penalización pero que tiene un término Lagrangiano extra que ese método o ese término extra hace que sea menos el método sea menos sensitivo al cambio de rigidez de contacto básicamente entonces permitiría más que sería más estable ante separaciones de nuestras caras en contacto por ejemplo ¿vale? y este es el método que se usa por default cuando está la opción de controlado por el programa el método Lagrangiano aumentado ok entonces de manera general ahí está tenemos también la formulación de de restricción multipunto el que hace internamente va a agregar unas ecuaciones de restricción que van a a juntar los desplazamientos entre las superficies conectadas entonces va a ser como que como se juntaran y se mueven juntos básicamente los nodos de las interfaces de contacto entonces esto va a aplicar solamente para tipos de contactos lineales claramente porque no hay separación muy bien entonces el método de detección que es lo siguiente que vamos a bajar va a permitir elegir a nosotros la ubicación o la manera de detección de contacto que vamos a utilizar en nuestros análisis para tener un mejor comportamiento de convergencia un método puramente penalizado o de Lagrangiano aumentado van a usar por default la detección en puntos gaussianos entonces va a resultar que va a haber más puntos de detección y generalmente pues va a ser más precisa la detección de contacto que la detección nodal el método Lagrangiano normal y el método MPC que es restricción de multipuntos va a usar una formulación nodal normal al target ¿sale? entonces va a tener menos puntos de detección no nos importa tanto que esta es la detección nodal no nos importa tanto porque son métodos que se van a utilizar cuando no hay separación básica en contactos lineales ¿va? entonces contactos lineales estos contactos no lineales estos métodos por acá muy bien entonces vamos a obtener eso básicamente ahorita es lo que nos interesaría a nosotros aquí está el trim contact que les decía que automáticamente reduce el número de elementos en contactos generados en cada par eso es todo lo que sucede tolerancia del trim que sería la distancia que hay para recortar ahí las zonas que se van a considerar en contacto pues es en esencia lo que queríamos revisar ahorita y ya ahorita vamos a levantar el ejemplo nosotros aquí está básicamente cómo funcionan nuestros métodos de formulación de solución de contactos entonces así lo vamos a trabajar ahorita voy a dejarle un bond voy a dejar que controle el programa cuando lo digo que controle el programa automáticamente va a usar un método adecuado al tipo de contacto que yo estoy definiendo ahorita voy a generar mi maille de manera general de manera global ¿sale? esperemos que no tarde mucho nuestro mallado ahí está no se ve muy bueno vamos a hacerle una chica de calidad cuestión de oblicuidad está bastante decente seguramente va a haber zonas en las que no va a estar del todo bien pero eso es lo que vamos a verificar ahorita en traducir nuevas herramientas que voy a hacer condiciones de frontera uno va a estar fijo este lo voy a fijar en la cara interna ¿por qué? ¿por qué lo voy a fijar? simplemente porque quiero ver qué pasa al momento que este transmite todo el para aplicado entonces aquí voy a evitar que haya ese movimiento porque si no ya tendría que entrar yo en un método solución o un proceso de solución que ya sería dependiente del tiempo que sería dinámico porque voy a ir cambiando el punto de transmisión de fuerza y eso todavía no lo vamos a hacer ¿vale? entonces hagan de cuenta que estudio cuál sería el esfuerzo máximo cuando aplico un cierto par un instante antes de que esto empiece a moverse antes de un instante antes de vencer la inercia ¿vale? entonces ahora voy a poner un frictionless support recuerden frictionless support lo que hace es que limita los desplazamientos en direcciones normales pero permite el desplazamiento en direcciones tangenciales es decir aquí es como si lo estuviera montando en un eje propiamente y va a rotar va a poder rotar pero no se va a poder desplazar fuera del eje ¿vale? y ahora voy a aplicar voy a insertar un momento va a lo mejor idealmente tenemos que dibujar el eje etcétera pero a ver voy a dibujar ahí el momento 5 newtons metro ahí está ¿vale? vamos a ver cómo nos funciona voy a resolver recuerden dejé mi contacto en tipo bonded entonces todavía es un contacto lineal el estudio sigue siendo un estudio lineal aunque tengo una condición de contacto ok ya terminó voy a insertar mi gráfica de esfuerzo equivalente voy a insertar mi gráfica de desplazamientos totales de deformación equivalente y voy a poner por ahí mi gráfico de error y mi gráfico de energía de distorsión muy bien ¿qué pasa? vean estos son los desplazamientos incluso le voy a dar una pequeña animación sucede lo que esperaría se desplaza aquí y me marca aquí como que estos dientes se desplazan más que estos porque aquí hay un contacto que está amarrándolos va va a pausar esfuerzo máximo como se esperaría se da aquí en la zona de interfaz de contacto aunque no está tan bien detallado o tan puntual como esperaríamos y me dice ahí más o menos que hay un megapascal la deformación equivalente bueno tiene un perfil otra vez similar al esfuerzo equivalente mi error estructural no está tan elevado bueno pues si está en la zona de interfaz de contacto como se esperaría en la zona de interés y energía de distorsión máxima aquí vean tenemos la máxima distorsión y aquí en esta zona vamos a agregar nuestro resultado personalizado aquí vean así es así es tres puntos me da el mayor pero no cerca de esta zona sin embargo está muy elevado quiere decir en 12 22 por ahí hay que mejorar hay que mejorar en esta zona de interés muy bien entonces que podemos hacer número uno pues mallar pero antes de eso quiero mostrarles los resultados del contacto hay una herramienta de contacto la voy a agregar herramienta de contacto me marque ahorita el estatus pero puedo agregar yo presión de contacto esforzo de fricción distancia de deslizamiento penetración gap etc ahorita voy a meterlo yo con presión y estatus de contacto sería suficiente para mostrarles que está pasando el estatus del contacto que está pasando vean cuál es el estatus sobre restringido es decir no se mueve para nada far está separado fuera de esa región del pinball el near está dentro de esa zona del pinball el sliding puede presentarse un pequeño deslizamiento entre caras y el sticking es que las caras están perfectamente pegadas aquí como muestra sticking es por la condición del tipo bond están ahí perfectamente pegadas las caras en la zona donde había contacto inicial ¿sale? ok ahora sí voy a irme mi malla clic derecho insertar voy a buscar esta opción que dice contact sizing contact sizing trabaja por región de contacto le doy aquí la región de contacto y puedo trabajar ya un tamaño de elemento o un tamaño de relevance el relevance es un factor que bajo el tamaño que tiene actualmente mi malla yo le puedo hacer que el tamaño se vaya a más grande o más pequeño en un porcentaje respecto a esa a ese tamaño que ya tengo por ejemplo yo ahorita tengo 0 lo voy a llevar a menos 100 para que vean cuál es el resultado va a generar la malla ven ahí esa malla como la teníamos y observen cómo acabará ven cómo tendría a ser más grande la malla en esta zona si yo cambio mi relevance al contrario y lo mando hasta el 100 y vuelvo a generar mi malla ¿no? 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 ¿Ves cómo ahora? Fíjate en un tamaño de elemento más pequeño También podría trabajar entonces en lugar del relevance Quiero un tamaño más pequeño aquí Decirle que trabaje A ver, espero no haberme pasado Con ese tamaño de elemento Un milímetro Ahí está bien Afecto toda la mano La calidad de mi Maya está en parámetro aceptable Los elementos de peor calidad están lejos de mi región de interés En consecuencia voy a resolver No, 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 no Ya está tomando un poco más de tiempo Un refinamiento de maya que se usa Ya está terminando Gracias por ver el video 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 Voy a ver el video Voy a liberar un poco ahí Y de 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 y a la convergencia. Gracias. Bien, esto va a tardar un poco en resolverse, entonces, tal vez lo prudente sería cortar aquí esta parte del video y regresar cuando tengamos resultados, compañeros, para que no perdamos tanto tiempo muerto como en sesión anterior, ¿vale? Entonces, vamos a usar un poco aquí y los resultados los presentamos después, no sé si uno de los videos, no sé si quiere invertir tiempo en eso o tal vez lo suba por separado que sería más rápido, ¿sale? Pero, de cualquier forma, no, no, miren, ya parece que ya tenemos algún resultado. Parecía que iba a tardar más, pero ya tuvimos nuestros resultados, eso es. Y aquí como está el resultado, creo que aquí hay un pequeño error, claro, creo que hay un pequeño error que no teníamos contemplado, que ese error es que a ver, a ver, a ver, voy a quitar una escala real si hay un pequeño deslizamiento lo que debemos hacer aquí para que se evite eso es evitar que esto se mueva hacia el frente esto finalmente está fijo lo que voy a hacer es que voy a poner otro frictionless support sobre esta cara para evitar esos desplazamientos en dirección normal voy a resolver una vez más si bien distribuimos resultados no quise comentarlos de fondo porque se percataron el engrane que se transmitió en el momento tuvo un deslizamiento hacia el frente como que fuera del contacto eso es claro porque ya tengo una condición si vieron ahí del frictionless contra el bounded entonces ya se pueden deslizar las caras ya no se quedan pegadas y entonces ahí salió que nuestro modelo necesitaba otra restricción otra condición de frontera que evitara que esto sucediera en ese engrane ¿sale? que se saliera de esta manera entonces ahí eso es a lo que me ayudó básicamente el nuevo frictionless support es lo que me va a ayudar evitar que haya desplazamientos en esa dirección normal pero que si pueda seguir deslizándose o girando digamos alrededor de nuestro eje imaginario que le transmite el par entonces voy a esperar un par de minutos a ver si si vuelve a terminar rápidamente ya está resolviendo el modelo matemático entonces parece que que no tardará tanto otra vez vamos a ver ahorita que nos empieza a desplegar la gráfica nos la empieza a desplegar hasta que tiene la información completa del primer paso es la primera iteración ese ratito resolvió rápido entonces por eso si vieron nada más había una línea como celeste así rápido la magenta cruzó hacia abajo quiere decir que hubo una convergencia rápida y en los resultados aquí pues está en ese proceso de preparar un modelo matemático de actualizar ya nos va a empezar a mostrar gráfica está empezando a resolver como nos dice ahí nuestro estatus resolviendo el modelo matemático el proceso global gracias Ahí está, ven, otra vez Convergencia Es este, este es el resultado Ya se cumple el criterio de convergencia No me esfuerzo, ahora sí Ya no está viendo ese desplazamiento afuera Ya vieron, se está desplazando Y ahora sí tengo un resultado que esperaría más En una región de contacto de engranes Aquí el esfuerzo máximo se concentra en este punto ¿Sale? Ya ven como el movimiento es diferente Ahora el desplazamiento que se tiene Dadas las condiciones de Esto me lo voy a aumentar un poco la escala Para que pudieran ver un poquito de acción ahí Lo que sucede ahí en nuestros dientes Pero bueno, es mejor ver la escala real Se permite verlo mejor Vean el esfuerzo equivalente 9 megapascales Es mayor que el calculador originalmente Con una condición de tipo Poundet 8.2 megapascales en una zona de contacto Bien, esto está interesante Como aquí hay el estatus de contacto Está de near Near, aquí hay un pequeño deslizamiento Noten, eso es lo que esperaríamos No esperaría yo un sticking que estén pegados Sino que va a haber deslizamiento en esa zona Es una línea de contacto Una franja de contacto mucho más delgada Entonces ahí la presión de contacto Bien, se concentra sobre esa línea Va Eso es lo que esperábamos ver finalmente Que en esta zona de contacto Nuestro porcentaje de error Aquí hay como que se dispara en una sola Habría que trabajar un poquito más la malla En general el error estructural no es nada elevado La energía de distorsión por ahí está En sus máximos en estas zonas Muy bien Entonces Así establecemos una relación de contacto Podemos trabajar un contacto Nada fácil Y rápido Entonces Es parte inicial de contactos Vamos a retomar eso de contactos Trabajando ya con Con más piecitas por ahí Para que se ponga más interesante ¿Sale? Entonces Nos escuchamos después compañeros Hasta luego